Buen día, buen día al pueblo de Justo Arac. La verdad que estamos muy contentos de estar hoy en la plaza. Hemos venido con un programa que se llama Hoy en tu Pueblo, donde podemos venir distintos programas del gobierno de la provincia a cumplir distintos servicios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el DNI gratuito, cambio de domicilio, salud, seguridad vial, el tema de la CIPE, el tema de la Brigada Solidaria Peluquería, deporte, hay mucha actividad que le permite la interactuación con los distintos pueblos de la provincia de San Luis. Sí, sí, recién empieza, hemos llegado tempranito, pero ya, como para que le diga, ya en el requinto civil ya hemos dado 90 turnos. O sea, imagínense que vamos a estar durante todo el día en alrededor de 150 trámites gratuitos, que es un buen número. La verdad, yo creo que justo ahora ha tenido un desarrollo en los últimos años que nos faltaría consolidarlo. Yo siempre, cuando visito los pueblos, me trato de fijar en la gente, sobre todo cómo está su ánimo, su humor, que en definitiva es lo que hace que nos permita tener un contacto más cerca. Siempre, yo sí, eso es lo que digo, siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas por mejorar, seguramente también hay que hacerlo acá en Justo Arac, pero a veces son los contextos también. Los contextos son difíciles y siempre a los intendentes por ahí quisieran hacer más, y bueno, pero priorizan también lo social. Entonces, hay que analizarlo en todo su contexto. Bueno, como usted dijo al principio, yo soy ministro de Gobierno, Justicia y Culto, no soy ministro de Salud, pero es bueno que usted me lo diga, porque nosotros también aprovechamos este programa para averiguar los temas sensibles que pueden pasar en cada localidad. Mire, yo ayer en una entrevista que me contaban de algunos problemas que por ahí tenemos en el área de salud, que pueden ser ciertos. El tema es que los hospitales públicos, no acá en San Luis, sino en la República Argentina, o en general, han sido concebidos para una determinada cantidad de población, que ronda normalmente entre el 25 y el 40% de la población se debería atender en los hospitales públicos, que son los sectores más vulnerables, más humildes, los que no tienen trabajo, los que no tienen obra social. Ahora, en San Luis pasa algo distinto. En San Luis, más del 75% de la población se atiende en los hospitales públicos por distintas causas, pero una de las causas más fuertes es porque el puntano confía más en el servicio de salud pública que en el servicio de salud privada. Y también, bueno, las consecuencias de la crisis económica que hace que mucha gente hoy vaya al hospital público. Entre otras cosas, porque no solo tiene la atención gratis, sino también tiene los remedios gratis. Entonces, cuando hay un faltante, es bueno conocerlo, es bueno saberlo, porque en definitiva estamos haciendo un montón de acciones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, hasta en cosas que no nos... que no es de nuestra jurisdicción, nuestra competencia directa. Por ejemplo, el caso de los jubilados. Hoy el PAMI, la verdad que le ha cercenado muchísimo de los programas que tenía, hay muchísimos medicamentos que no le llegan a los jubilados. Y nosotros, ahora el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez, ha anunciado un programa de laboratorio puntano dirigido especialmente hacia nuestros abuelos, hacia los afiliados del PAMI, a los jubilados. Así que vamos a recabar la información, voy a hablar con la ministra de salud para saber cuál es la problemática que puede tener... Hay un ejemplo, hay un plan nacional de vacunación que el gobierno nacional debería cumplir. Concretamente para esta época debería estar el tema de la vacuna antigripal. Bueno, todavía el gobierno nacional no ha mandado la vacuna antigripal a las provincias. Entonces estamos viendo cómo resolvemos esa problemática, porque si no vienen las vacunas antigripales, vamos a tener mucho más problemas durante el invierno. Así que bueno, esas son las cosas que hay que ir resolviendo. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Espero que el pueblo de Justo Ara disfrute de este día que es muy lindo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y en definitiva el 100% son gratuitas. Así que un abrazo grande para todo el pueblo de Justo Ara es muy bonito. Gracias.